Los Raquel Soy guarachero, me gusta parrandear Soy solidero, me gusta parrandear Con las morenas me gusta bailar Bailar, guaracha y todo lo demás Vaya para luego a la gente guarachera Y parrandera Los Raquel Venga ese bajo El saborcito de ese bajo parrandero Venga de esos pasitos Raúl Flores Venga ese sabor Venga ese sabor Puma Mix Ahí nomás Esa guitarrita Vené Rangel Ahí nomás Y ese bajito que dice Esa guitarrita parrandera Los Raquel El Amar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí nomás Esa guitarra es parrandera Con alto contenido rítmico ¡Gosa! Soy guaranjero, me gusta parrandear Soy sonidero, me gusta parrandear Con las morenas, me gusta mi bailar Bailar guaranjero y todo lo demás Esa guitarra es parrandera Los Raquel Agua, bebe, 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 bebe ¡Ay, una madre! ¡Venga, soy guitarra parrandera! Esa guitarra es parrandera Esa guitarra es parrandera Esa guitarra es parrandera Los Raquel Esa guitarra es parrandera Esa guitarra es parrandera ¡Ay, una madre! Esa guitarra es parrandera 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 Esa guitarra es parrandera